Es la fe que mueve mi vida y hasta el espacio me hace volar Gracias por ver el video Dar amor, compartir, sinceridad, ayudar y sonreír sin falsedad Dar una mano al amigo sin esperar un testigo ¿Cómo crecerá el mundo? De mí lo mejor Fácil es bien recibir y olvidar a un a quien dio su vivir para ayudar Dale a tu vida sentido, no es un tesoro escondido Como crecerá el mundo de ti lo mejor Amor, amor, es la palabra cuánto debemos amar Amor, alguien te habla que en tu vida está Amor, quien viene del cielo, nadie lo puede quitar Su amor, amor verdadero puede una vida cambiar Amor, alguien te habla que en tu vida está Amor, alguien te habla que en tu vida está Amor, alguien te habla que en tu vida está Es bien recibir y olvidar a un a quien dio su vivir para ayudar Amor, alguien te habla que en tu vida está Amor, alguien te habla que en tu vida está Amor, alguien te habla que en tu vida está Amor, alguien te habla que en tu vida está Amor, alguien te habla que en tu vida está Amor verdadero, puede una vida cambiar, amor, esa palabra, cuánto debemos amar, amor.